Trabajadores actualmente tienen un serio problema de traslado a sus centros de empleo, por lo que la ley de movilidad podría traer cambios importantes para mejorarlo. Y es que las nuevas colonias en Cancún están sumamente alejadas del centro de la ciudad, lo que ocasiona que se congestionen las avenidas, además de que las unidades están llenas y no hay más que la opción de tomar la combi, que también se satura demasiado. Así es un problema para los trabajadores porque no pueden tomar una sola ruta, sino tienen que tomar varias rutas para poder llegar a su centro de trabajo. Y obviamente eso le genera tiempo, dinero y esfuerzo. Y es que está en boga el asunto del transporte. Las concesionarias están buscando que les den plazos para operar más en Cancún, pero van a analizar el servicio y las rutas, así como las vialidades para poder mejorar el tránsito y por supuesto el servicio, ya que el tiempo de traslado ocasiona que pierda el trabajador hasta dos horas de su vida diariamente. Pues eso va en contra de su economía. Entonces esto no le favorece en nada. Lo que sí es importante es que el ayuntamiento, a través del transporte y vialidad, pues tomen carta en el asunto. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.